¡Aprenderemos sobre los animalitos! Desde algo tan pequeño como un ratoncito hasta algo tan grande como una ballena ¿Estás preparado para esta aventura? ¡Bienvenido a un planeta maravilloso! Hola, hola amiguito y amiguita que tengas un hermoso domingo de bendiciones a montones Te saluda tu amiga Linda Y la historia para hoy se titula Escuchando a escondidas en el lago El versículo dice así Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen Juan 10, 27 Sue paseaba en canoa con unos amigos un sábado por la tarde Por el lago Ninag en Wisconsin, Estados Unidos Los únicos sonidos que oían eran el croar de las ranas El zumbido de las libélulas Y los saltos que daban las tortugas al entrar en el agua De vez en cuando un par de cruñas sobrevolaban haciendo sus graciosos sonidos Pero aparte de eso y del ruido de los remos Todo estaba en silencio Cuando el grupo dobló una curva Una hermosa pareja de ciervos Saltó a través del agua poco profunda Y desapareció entre la hierba alta y espesa Sus cervatillos seguían de pie en el barro al otro lado Y empezaron a llorar y a temblar Los chicos de la canoa se quedaron inmóviles Dejando que la corriente los llevara junto a los cervatillos Del interior de la hierba alta del otro lado Llegaron unos fuertes bufidos Sue no hablaba el idioma de los ciervos Así que no estaba segura de lo que decían Pero en cuanto empezaron los resoplidos Cesó el llanto de los cervatillos Una vez que la canoa se alejó La cierva volvió a salir de la hierba Cruzó hacia sus cervatillos Y los condujo hacia donde esperaba el macho Tal vez les había dicho No tengan miedo, estamos aquí O tal vez habían dicho Cállense y quédense quietos Fuera lo que fuese los cervatillos Sabían que el que hablaba o resoplaba Sabían lo que era mejor Además de escuchar a nuestros padres Tenemos que escuchar lo que nos dice Jesús Necesitamos conocerlo bien Para poder reconocer su voz Porque Él utiliza muchas maneras de hablarnos A veces es a través de personas Otras veces a través de libros o historias Y a veces utiliza el arte o la música Si quieres escuchar lo que Jesús quiere decir Te dedica un tiempo como este A conocerle mejor cada día Querido Jesús Queremos escuchar tu voz cada día Conocerte y amarte más y más Te lo pedimos Amén Abrazo tototes de oso Y nos vemos mañana Para escuchar otra linda historia Hasta luego Sigamos aprendiendo Sobre la creación de Dios Los animales y todos sus misterios Volveremos pronto con Un planeta maravilloso